Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy, gracias por estar aquí en este día de hoy. Recuerda que tú eres el hacedor, la hacedora de tu vida y que eres tú quien toma sus propias decisiones. Aquí vamos a tener unas palabras de poder para ti, para que te orienten y para que tú sepas tomar las mejores decisiones. Bueno, quiero agradecer también todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Bueno, si quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Vamos a comenzar esta lectura con palabras de poder para ti. Mira, te dicen, wow, que estarás a salvo del crimen, cualquier situación que se te presente a ti. Bueno, vas a tener la protección divina, pero también actúa con sabiduría. Y te dicen también que vas a tener contacto con lo absoluto. Vamos, sigue cultivando esa vida espiritual y si aún no lo comienzas a hacer, comiénzalo a hacer ya. Si tú quieres escribir algo en los comentarios del video, escribe, la divinidad me protege. Yo soy luz, yo soy amor y paz y avanzo. O también puedes escribir, hecho esta, en los comentarios del video. Así como palabras de poder para ti en este día de hoy. Que esas palabras sean tu mantra para hoy. Bueno, vamos a comenzar ahora nuestras lecturas de economía de solteritos. También voy a hablar de tu ex y también de las parejitas, ¿ya? Vamos a comenzar con la economía. Y también te quiero invitar que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, es muy importante que nos apoyes. Vamos, anímate, suscríbete y pulgar arriba. Bueno, vamos a ver qué me dicen con relación a tu economía en este día de hoy. Bueno, las cosas no se ven muy claras. La verdad, porque hay personas que te confunden demasiado. Hay unas voces que te dicen por aquí, otras voces que te dicen por allá. Y la verdad es que a la larga como que no sabes si coger por aquí o coger por allá. O sea, definitivamente te dicen las cartas que hagas aquello que a ti te es más satisfactorio. En lo que tú te sientes feliz, realizado. En eso que tú dices, no, es que yo no pienso ni siquiera en jubilarme de esta situación. Eso que cuando tú piensas y te ves haciendo eso, tú sonríes. Tú lo piensas y tú sonríes. Si tú dices, no, es que no tengo los recursos, no tengo la manera, no tengo la edad, no tengo las fuerzas. Entonces, haz lo que más se acerque a eso que siempre ha sido tu sueño. En un futuro más bien cercano, cercano, me dicen las cartas, que mucho cuidado con prestar dinero. Si prestas dinero, no te lo van a devolver definitivamente. Y eso se va a convertir en un problema de Padre mío y Señor nuestro. Porque vas a perder dinero y vas a perder tu amistad con esa persona. Bueno, este angelito te confirma, busca un trabajo liberador. Lo que te estaba diciendo hace rato, ¿ya? Acerca de hacer eso que tanto amas, de eso que tanto tú quieres definitivamente. Tú vas a lograr la fortuna, sí. Vas a trabajar bastante por esa fortuna, pero a la larga vas a ser esa persona que tú a lograr. Eso que tú tanto anhelas, que tú tanto quieres en este aspecto de tu vida. Tú definitivamente a que sí, que sí, lo vas a lograr. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas. Para mis solteritos, para mis solteritas, ¿listo? Vamos a ver qué me dicen ustedes las cartitas en este día de hoy, en esta oportunidad. Bueno, ¿qué me le sucede a mis queridos y mis queridas? ¿Listo? Hay todavía ciertos celos de una relación anterior. Una persona como que no se resigna a soltarte. Como que aún o te hace escenas de celos o te anda fiscalizando. Anda muy encima de ti. Bueno, es momento de que te alejes de esta persona. Y le hagas entender que las cosas ya se terminaron. Que las cosas ya contigo ya no van para más. Para ti viene algo bueno, algo mejor, algo bonito de superar obstáculos. De estar satisfecho, satisfecha con lo que tú estás queriendo lograr. No permitas que esta persona te amargue tanto, ¿listo? El rato. Definitivamente es alguien que si tú no le pones un instante quieto, no lo va a hacer definitivamente. Bueno, en un futuro más bien cercano, cercano, aunque tú dudes mucho, aunque tú sientas que las cosas no van a funcionar bien, todo va a comenzar a mejorar definitivamente. Vas a tener que alejar a esta persona. Mira, aparece aquí otra vez esta persona como que atravesándose con un amor nuevo, con alguien nuevo que tú vas a conocer. No permitas que esa persona se atraviese ahí definitivamente. Hay dos personas que te quieren mucho, que te estiman mucho. Hazle caso en este momento a esos consejos que te están diciendo. No es momento de los excesos, ni en comida, ni en bebida, ni en absolutamente nada. Guarda el equilibrio, mi querido amigo y amiga. Y de esa manera tú vas a poder llevar una vida como más relajada, más tranquila. Hazte caso a ti mismo, hazle caso a tu cuerpo. Bueno, pero con lo sano, ¿listo? Con lo sano. No es que vayas a tomar o a comer en exceso y después te sientas mal y después tu cuerpo te lo esté reclamando. Bueno, hacer ejercicio, a comer bien, a dormir bien para estar mucho mejor. Ahora vamos a preguntar por tu ex. Vamos a ver qué nos dice, aparte de lo que estábamos hablando ahorita, que te moleste y que te dice tanto. Bueno, es una persona que quiere seguir ahí, que quiere seguir molestando. Él piensa o ella piensa que te va a poder volver a tener. Confía y sueña y dice familia, hijos, triunfar en todos los aspectos de tu vida. Pero no se da cuenta que es una persona que, la verdad, tendría que solucionar muchas cosas en su vida. O sea, ¿listo? Tal vez es alguien que tiene muchas cosas de su pasado, muchas cosas generacionales que aún tiene que resolver. Y no tienes por qué tú estar cargando con esa situación. Bueno, esa ha sido la última para los solteritos y las solteritas. Ahora vamos con mis parejas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, que lo nombres o que la nombres en voz alta, en voz baja, como tú quieras. No importa la situación. Bueno, guau, ¿qué pasa? En esta situación está bastante compleja. Como que esta relación está pasando por un momento bastante, bastante complicado. Diría yo que hay amores del pasado involucrados en esto. Recuerda que eso podría ser una lectura en espejo. Y no importa si tú estás en contacto cero con tu persona especial. Es una relación que, o sea, está como reinando, gobernando la tristeza. Y también está gobernando como que la nostalgia u otras personas del pasado de los dos o de uno de ustedes dos, que se niega a soltarlos a ustedes dos. En un futuro más bien cercano, cercano, mira, ustedes van a lograr superar eso, ¿listo? Lo que está sucediendo en este momento, esas peleas, esas discusiones, eso como que la relación está tendiendo de un hilito nada más. Ustedes lo van a lograr superar definitivamente. Háganlo. Háganlo porque eso les va a traer a ustedes satisfacción, algo bonito, la firmeza de la relación, la claridad mental para solucionar todos los problemas y dificultades que ustedes estén teniendo. Ustedes lo van a lograr tener. Entonces, aunque la relación pareciera estar como en cuidados intensivos, llega un aire ya definitivamente. Bueno, la relación de ustedes es una relación que no es la primera vez que pasa por problemas, dificultades y que lo han logrado y que esta vez definitivamente lo va a lograr. Te dice el cielo, acércate a mí, acércate a tus divinidades, cultiva tu vida espiritual. Es una manera muy, muy bonita de lograr avanzar, no solamente en cuestiones de amor, sino en tu vida en general. Lo que ustedes dos necesitan es paz, tranquilidad. Dejar de estarse preocupando tanto por los problemas de los demás, queriéndole resolver los problemas a todo el mundo y de olvidarse ustedes dos. Así tengan hijos, así tengan lo que ustedes tengan, pero toda pareja requiere tener su intimidad, su tiempo aparte, su tiempo fuera definitivamente. Bueno, mira, te dicen que es momento de que ustedes estudien, analicen todo aquello que está sucediendo y si necesitan asesoría de alguien, que lo hagan. ¿Listo? No se queden ahí esperando a que esto se solucione solo. No, háganlo. Bueno, tal vez, bueno, ustedes han tenido problemas con personas de su alrededor que los menosprecian, ya sea el uno, ya sea el otro, pero van a tener que poner un precedente los dos y ponerse firme y hacerse respetar el uno y el otro. Esto es una época como esté para ustedes, pero ustedes saldrán de eso, saldrán de toda esa situación, pero lo van a hacer juntos, separados no lo van a hacer. Lo van a lograr estando juntos el uno al otro, luchando hombro a hombro como equipo, no separándose, no permitiendo que las demás personas lo hagan definitivamente. ¿Listo? Esto es algo pasajero. Lo que está sucediendo con su relación es algo pasajero, es como un escalón más, una etapa más en esa situación y después de esto va a ser algo bonito, va a ser algo maravilloso. Tal vez ustedes en este momento se sienten como arrastrando la relación por el piso, pero va a llegar el momento en que esta relación va a volar alto y van a crecer. Si uno de ustedes dos o los dos tienen un temperamento demasiado fuerte, es momento de que miren esa situación ya, solucionen eso, ya sea por medio del deporte, por medio de las artes, por medio de alguna actividad recreativa, de lo que sea. O ir a alguna terapia, algo que les permita a ustedes dos canalizar energía, rabia de su pasado y que los están afectando ahora en este momento. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo, mi pareja y yo valemos oro, valemos diamantes, sanamos, crecemos juntos y triunfamos. O escribe, hecho está. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos escorpiones y escorpionas. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Vamos para adelante, ni un solo paso atrás. Gracias.